Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Bueno, a ver, aquí está conmigo el director del YEPO. Estamos haciendo un regreso paulatino a las clases. Como lo estamos haciendo en todo el país, se tiene que hacer un dictamen de que la escuela tiene seguridad estructural, hecho por expertos. Cuando una escuela tiene un dictamen de seguridad estructural, entonces ya se aprueba el que esa escuela pueda operar, por razones naturales. Queremos asegurarnos que las escuelas estén revisadas, que los maestros puedan estar tranquilos, que las mamás y los papás, y por supuesto los estudiantes puedan estar tranquilos. Entonces es una revisión que toma tiempo, porque estamos revisando escuela por escuela. Nosotros esperamos que podamos terminar en las próximas dos semanas y que entonces en las próximas dos semanas concluya la revisión. Y entonces ya todas las escuelas que tienen condiciones para operar lo estén haciendo y las que no tienen condiciones para operar, porque tienen daños de distinto tipo, podamos empezar a lo que ya se inició, pero todavía en una escala pequeña, la reubicación de los niños, ya sea en otros planteles o con aulas temporales, para que ahí puedan también ya reiniciar las clases y ahora sí a partir de ese momento iniciar completa la reconstrucción de las escuelas. Entonces si lo ven, son tres etapas en las que estamos trabajando. La primera etapa es el regreso a clases, sustentado primero en la revisión estructural para que las escuelas que tienen condiciones regresen. Después para que ya sea reubicando en otras escuelas o con aulas temporales, los niños que están en escuelas que sí tienen daños puedan regresar y después podamos ya iniciar la reconstrucción. Son las tres etapas que estamos siguiendo aquí y en todo el país. Entonces, Germán, ¿cuándo esperan? ¿Dos semanas? Y luego la reconstrucción. ¿Qué digo? Son procesos que si bien los tenemos segmentados y van avanzando, tienen cruce paralelo. No tenemos que terminar uno para que inicie el otro. Entonces ya también seguramente la próxima semana vamos y ustedes van a empezar a ver cómo se empieza ya a trabajar cada vez en más escuelas. Vamos a empezar a tener cada vez más recursos para la reconstrucción en los siguientes días. Entonces eso nos va a permitir también tener un avance muy importante y considerable en ese aspecto. Bueno, esto lo que hemos dicho para nivel nacional es que será una decisión que tomen las entidades. ¿Por qué? Porque cada entidad es distinta. Entonces puede haber muchas fórmulas para hacerlo. Puede ser que se tomen días de las vacaciones de verano, pero a lo mejor eso para una entidad, por ejemplo, que tiene vocación turística no es lo más pertinente. Entonces pueden explorar otras opciones como a contraturno o fines de semana. Entonces más bien estamos dejando en libertad que en función de lo que más convenga a cada estado, a cada comunidad, en función de su vocación económica, cada quien decida qué es lo que más le conviene para que esas carlaces se puedan recuperar. No lo tendrán que justificar a la CEP, pero nosotros estamos en toda la flexibilidad de que lo que sea más útil y conveniente para cada entidad, desde tomar las vacaciones de verano, hacerlo a contraturno, tomarlo a los fines de semana, lo podamos hacer. Entiendo que ahorita aquí están haciendo esa valoración de qué es lo que más conviene y la decisión que tome el Estado de Oaxaca la vamos a respetar obviamente. Eso es muy importante y lo quiero decir de manera muy categórica. El ciclo escolar no se va a perder. Sí han sido varias semanas, pero aún así tenemos días suficientes y flexibilidad suficiente para irlas recuperando de distintas maneras. Entonces lo que quiero hacer muy claro para que las mamás y los papás estén tranquilos es que el ciclo escolar no se va a perder y que tenemos tiempo suficiente para que con distintas estrategias se pueda recuperar el tiempo que se ha perdido. Bueno, ya tenemos el recurso por parte del Fonden, así es que esperamos que en los próximos días y semanas se empiecen a instalar ya un número muy importante y considerable, cercano a las primeras 100 más o menos. Así es que esperemos que eso nos permita ya también, junto con el regreso a clases que se está dando con la revisión estructural de los edificios, para quienes no tienen condiciones con estas aulas temporales también puedan estar regresando a clases en las próximas semanas y de esta manera ya todos los niños puedan estar en la escuela, ya sea regresando a su plantel porque tiene condiciones adecuadas, en la reubicación de algún otro plantel que las tenga o con aulas temporales y entonces podamos ya también iniciar de manera masiva y a gran escala el arreglo de todas las escuelas que están dañadas. Y déjenme explicarlo, ¿qué es lo que plantea la ley? Que las escuelas particulares tienen que hacerse cargo de hacer o de buscar con expertos, obviamente, su propio dictamen de seguridad estructural y tienen que dar vista a la autoridad. En cuanto eso suceda y se comprueba que el dictamen es correcto y es adecuado y está firmado por un DRO, un director responsable de obra, nosotros lo aprobamos, bueno, en este caso el YEPO, la autoridad local y cuando salen las listas que publicamos todas las tardes en la SEP, estado por estado, de cuáles son las escuelas que ya pueden ingresar, de esa manera ya en automático al día siguiente pueden operar. Diario por la tarde, entre las 5 y las 6 de la tarde, diario en la página de la Secretaría de Educación Pública, ahí pueden revisar las listas, las listas están divididas por estado, entonces hay un apartado especial para Oaxaca, entran a Oaxaca y ahí se despliegan las listas de las escuelas, de las que ya se han liberado, a lo largo, pues ya llevamos una semana haciendo este ejercicio, las que ya tienen este dictamen y por lo tanto ya pueden operar y cada día se van agregando a la lista las que ese día se revisaron. Esperamos el cálculo que tenemos es que vamos a poder terminar este ejercicio en 15 días, a partir de hoy, de este lunes a este lunes en 15, todas las escuelas tendrán que haber terminado su revisión y todas las que sí obtuvieron el dictamen de seguridad estructural porque tienen las condiciones para operar, ya podrán haber regresado a clases y entonces ahora sí, las que no, aceleraremos el proceso de las aulas temporales o la reubicación de los niños en otros centros de trabajo para que unas semanas después también ya todos, el 100% de la matrícula puede estar en clase, ya sea en su propia escuela porque tiene condiciones, en una aula temporal o en otra escuela que por unas semanas o meses puedan adoptar. Entonces aquí en Oaxaca es donde estamos más avanzados y continuará con el resto de los municipios que tienen el mayor número de escuelas dañados, la mayoría como ustedes saben aquí en el Istmo, pero también tenemos en algunas otras regiones, en la Mixteca por ejemplo, entonces eso lo iremos informando conforme también vayamos teniendo las aulas temporales. Es muy importante decir por qué nos hemos tardado algunos días porque necesitábamos los recursos del Fonden, que hoy aviso que ya tenemos y que a partir de eso ya tenemos los recursos para construir un buen primer número de aulas temporales. ¿Y de cuánto es el presupuesto del Fonden? Estamos hablando de cerca de 200 millones de pesos, una parte es para demolición y poder sacar escombro y otra parte es para aulas temporales. A quien corresponde contratar es la autoridad local, entonces digamos a través del Instituto de Infraestructura Educativa del Estado son a ellos a quienes les toca hacer la contratación, nosotros vamos a estar dando parte del respaldo presupuestario, una parte muy importante, pero ser a ellos a quienes les toca contratar y por lo mismo decidir quiénes son las empresas. En gran parte, en gran parte, ahorita lo que hemos hecho es un proceso que está dividido en tres etapas. La primera etapa tiene que ver con el regreso a clases y de manera central la revisión de los planteles para saber cuáles tienen las condiciones estructurales para regresar o no. La segunda etapa tiene que ver con las aulas temporales o la reubicación de los niños que están en los planteles dañados y la tercera ya con la reconstrucción. Si no tienen el dictamen de seguridad estructural y no están en la lista, no lo pueden hacer y si lo hacen, pueden ser sujetos a sanciones. Bueno, justamente el día de ayer antes de hacer público la decisión de revocar el permiso a esta escuela, lo platicamos con los padres de familia y con las maestras y los maestros del plantel para que ellos lo conocieran antes de hacerlo público. Hemos mantenido desde el principio contacto con ellos y lo que se les ofreció, como ya ha venido haciéndose, pero se les reiteró el ofrecimiento de toda la ayuda de la Secretaría de Educación Pública para que los niños puedan reubicarse en otras escuelas ya sea privadas o públicas y que están todas las facilidades y a las maestras y a los maestros también todas las facilidades de empleo. Si quieren ir a alguna otra escuela privada poderlos ayudar a que tengan acceso a alguna escuela otra privada y si son públicas, el ofrecimiento que les hicimos, como lo marca la ley, es que les podemos dar un nombramiento temporal para que de inmediato puedan asumir funciones como maestros en escuelas públicas y al término del nombramiento temporal que dura seis meses tendrían que hacer la evaluación de ingreso al servicio profesional docente, pero estamos abriendo también esa puerta por si quieren ingresar al servicio público. Entonces, reitero, vimos a conocerles a ellos antes la noticia de hacerla pública y se les dieron todos estos ofrecimientos tanto a padres de familia, mamás de familia y maestras y maestros para poderlos ayudar en todo lo que ellos requieran y necesiten tanto para la reubicación de los niños y de las niñas como en el caso de los maestros que quieran buscar otro trabajo. Ahorita lo importante es que los reciban y dependiendo de si hay solicitudes y las aplicaciones y se valora, todo lo que está en nuestro alcance para poder dar apoyo particularmente en este momento de transición lo haremos. Si es necesario apoyar con becas, intentaremos hacerlo con todo gusto. Recuerden que nosotros tenemos una prohibición expresa por ley de dar recursos a escuelas privadas. Solamente lo podemos hacer en públicas. Eso incluye el caso de las becas. Sin embargo, todas las escuelas privadas también por ley tienen que dar cierto número de becas a sus estudiantes. Entonces, en todo caso, nosotros podríamos ver y examinar esquemas que dentro de la ley puedan dar apoyos. Pero ahorita lo más importante que es la reubicación estamos ayudando en todo lo que sea necesario. Lo avisamos desde antes y también a las maestras y a los maestros. Todo lo que nos pidan y todo lo que esté en nuestro alcance y en nuestras capacidades técnicas con mucho gusto lo vamos a hacer. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República